Se enero a tu cumpleaños, tampoco podrías tomar el sol. En este diario, yo soy de la gente que va a ser mejor. No te lo he considerado, yo no te lo he dado mejor. Un abrazo, un amigo y muchas felicidades. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Quince pedazos es el mío? ¿Quince pedazos? ¿Más grande es el mío? Dame el pico a mí, ¿no? Pero solo para adelante, no lo damos. ¿Cómo estás? ¿Cuántos son tus quince años? ¿Cómo estás tolta? ¿Cuántos son los quince años? ¿Cómo estás tolta? Buena, buena, buena. Ay, esa punza al coche, alguien. Buena, buena. ¡La bebida en la casa! No lo diga en cámara, sí. Dice, no lo diga en cámara. Voy a pasar a lo que está. ¿Entonces ya que va a ayudar a partir de esto? ¿Ya? Yo, no va a estar en gas. ¿Cómo está? No, yo te la llevo y te la pongo a la casa. ¿Qué da? No, 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 no. No, 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 no. Espérate. ¿Esto sí come? No. Comiso. Mami. Gracias.